Estaba en la 53, que es un centro, es una galería que queda junto a la Ricardo Palma, me la viés, a la universidad, nos venden implementos de... Y viene un brother, brother, yo tengo un video tuyo en mi celular, que me lo han pasado por Whatsapp, y digo, maño, qué chévere, ¿de qué es? De Lizurataz, mañana la juega Lizurataz, ese video y... Es nueva raza también. Es nueva raza, lo pasan un montón, claro, lo chévere es que los protagonistas son ellos, o sea... Claro, no, y después el de Lizurataz tiene el, ¿cómo se llama? ¿El detrás de cámara? El plus, no, tiene el plus de que Guzmán le dice a Butters... Claro. Le dice cabrón Butters. A lo cabrón, claro. Sí, sí. Bien paja. Bella época, en verdad, de televisión. ¿Y de todos tus videos de la habitación, con cuáles te quedas? Estar en casa, o sea, hay como mil, pero... No podría decirte uno. O sea, hay un montón que me gustan, casi todos, no me gustan. O sea, hay unos que... Todos me encantan, hay unos que podría haber hecho mejor de repente, pero... Ah, si me piden, así... No podría decirte, pero comentemos. A mí en realidad me gustan todos los que sales a preguntar por qué... Ah, esos me encantan, por ejemplo. Porque... Calle, me fascina. Cualquier persona se vuelve protagonista. Claro. La idea de la habitación es que el protagonista sea el otro, siempre, no yo. Cuando yo comencé la habitación, yo salía con mi handicap a grabar y siempre te veías tú o tú. Era algo así. Claro. Bueno, pero yo detrás de cámaras. Entonces la idea de la habitación es que siempre el protagonista sea el invitado. Yo soy un medio, una vía para que el invitado pueda florear. Pero a mí me gusta... Este... O sea, mi sentido de hacer contenido en YouTube es que las historias las cuentan nosotros. Yo no soy el protagonista. Nunca me voy a parar a decir, hola amigos, ¿qué tal? ¿Les quiero contar algo? Claro. Solamente creo que la única vez que te he visto hacer eso... Sí, porque es mensal, ¿no? Sí, sí, sí. Es la única vez que te he visto hacer eso. Yo voy a votar por PPK y te invito a ti también a hacerlo. Bien hecho, ¿eh? Ese video muy bien hecho. Y bueno, en la dedicatoria escribe a mi papá, quien compró una cámara de video cuando yo era niño y mencionó escuchar rock. El rock, y sobre todo lo vemos en tu página de Facebook, que es algo fundamental para ti. Música. Sí. Me encanta. Y qué pasa que se note. Sí, sí, sí. Banda favoritas, canciones favoritas. Miles, ¿no? Pero me gusta mucho que el Facebook de la habitación no solo sea... ¡Nuevo video! Es todo, es como un diario personal, es como un blog. Banda favorita, o sea, comencé escuchando Beatles con mi viejo. Rolling Stones, él me enseñó a escuchar. Nunca me gustó mucho Rolling, pero lo respeto. Comencé a escuchar yo mismo mi rock. O sea, mi propia banda de rock en el... 2000, 86, 87. Guns N' Roses, Bon Jovi y Poison, que fue como la época glam rock. Ya de adolescente me pegué un montón con Nirvana y Grindy, que me trasportaron al punk. Entonces comenzaron a traducir a Sex Pistols, Ramones, Clash, Exploited. Y esas son las bandas que me han marcado. Pero escucho de todo, en verdad. O sea, mucha gente me trollea. Ah, solo escuchas Nirvana. Es como... Bro, escucho... El look, el look. No, es que a veces me pego hablando de Nirvana. Pero escucho un montón de músicas. O sea, bandas nuevas. Tipo, me encanta Metric, me encanta Fun, que es una banda buenísima. Fun con puntito al final. Me encanta este... Echo Smith, es una banda indie rock buenaza. Me encanta un montón de música y siempre la comento. Claro. Y la música, si es parte esencial de mi vida, es parte esencial de la habitación. O sea, he entrevistado a un montón de músicos de bandas fundamentales, tipo Rafa Ráez, tipo Wicho de Narcosis. Y parte de mi día a día. O sea, yo todo el día escucho música. Tengo mi iPod con toda la... Y mucha gente me dice, ¿por qué no tiras Spotify? Porque me gusta tener un aparato especial donde yo escucho música ahí para no gastar mi batería. Algo que me parece importante es lo que es música. O sea, tú sales en una escena de la que es ahorita... A su mare. Sí, la que es la película más vista en la historia de Perú. En la historia de Perú. En una tienda... Tico tienda, claro. De música. Bien baja que haya pensado. Sí, hablando de los turbianitos. Sí, sí. Entonces, este... Son buenas escenas, un mate de ruta. Es buenísimo. Y he visto el detrás de cámara, todo el mundo se caja de risa. Y yo inventé el chiste. Es lo que me gusta. Porque el comienzo era este... Como se ve en detrás de cámaras. Ya, di algo como que has encontrado el... El Henry Spencer Rock Band, no sé qué. Y ahí metí torbianitos. Y le encantó a Cachín. Comenzó a bailar como yo bailé. Y fue bien paja. Y esa escena, a pesar de lo cojudísima que es, un montón de gente la recuerda. Y me gusta mucho. O sea, me halaga que el director haya podido pensar en mí como un visitante en una tienda de discos. Eso es bravazo. O sea, la música me encanta. Y es lo que me pone contento cuando soy contento. Me pone contento cuando soy triste. Me pone contento cuando estoy súper como que... Solo, man. Entonces, creo que todo el mundo debería tener una relación bien paja con la música. Porque no algo así como que... ¿Qué escuchas? De todo. ¿Ah, sí? Tipo, de todo. Es como... No, bro. O sea, métete a la música. Es monstruo, man. Y escucha de todo, pero realmente porque has viajado por todas las bandas. Claro. Me parece importante eso. Tú eres de esos que compran vinilos, ¿no? Compro vinilos. No tanto como me gustaría porque son carísimos, pero me gusta escuchar vinilos. Por varias razones. Por el hecho de tenerlo en disco, que es lindo, comparado a un B3 o un CD, man. Es lindo tenerlo. Por el hecho de ponerlo en el turno a mes y por el hecho de escuchar sonido me... Sí, es una... Ahora que te metes en el tema de vinilos, o sea, hay que buscar buenas ediciones y todo. Pero es bien paja. O sea, y escucho vinilos, y escucho CDs, y escucho MP3, pongo YouTube y escucho también. Entonces, creo que cada momento tiene una manera de escucharse. Hay una... Bueno, un capítulo de Los Cinéfilos donde revelan de dónde viene tu nombre. Ah, claro. Lo revelan, pero yo en todas las entrevistas lo digo. Entonces, la gente es como... Claro, pero cuando la gente ha visto ese video, dice, ah, por eso. Y es de Razorhead. Es de Razorhead de David Lynch, que es uno de mis directores favoritos. Pero nunca lo he escondido y en todas las entrevistas me pregunto y yo digo, es basado en el personaje de una película que se llama tal director del año 77. Nunca lo escondo, pero la gente no atiende siempre todo. Entonces, es como... Es de Razorhead. De mi director favorito, David Lynch. Amo a ese huevón y amo a Woody Allen. Lo amo a Woody Allen. Ya tienes a un admirador. Pero a no dar más. Debe ser. Yo también lo adoro. Y he leído... Bueno, he visto todas sus películas mil veces y las veo todavía. He leído un montón sobre él. Me compró un montón de libros de entrevistas sobre él. Tengo uno que se llama Woody Allen y filosofía. Es buenísimo. Pero es como que... O sea... No es tan llevadero. Es como complicado meterte a... No me acuerdo que actor dijo que Woody Allen es el mejor filósofo de la historia. Debe ser. El tipo... Creo que fue William Wilson. Y no estudió filósofo de Woody Allen. No tiene título universitario. Creo que fue William Wilson. Creo que sí. No tiene título universitario y el tipo ha leído casi todos los libros de... Sí, sí. No es increíble. Es lo caso. Como el cine ese huevón, o sea, no es para todos. No he leído a gente Woody Allen... Igual que Tarantino tampoco. ¿Para todos? Tampoco tiene título y hay gente que no le gusta su cine. Claro, son directores muy particulares, pero a mí me raya cuando... O sea, trato de hablar con gente sobre Woody y no, a mí no me gusta. No entiendo. No me da risa. Es como... Bueno, acá cuando quieras cerrar podés llamar. Yo tengo... Puedo hablar horas de Woody Allen. En tu grupo de WhatsApp de amigos vamos a hablar de Woody Allen. Este... Y es como frustrante a veces... No sé. Para mí es súper frustrante como sentir que... Te apasiona un tema un montón y de pronto no hay mucha gente con las cuales compartirlo. Es como que raro. Y es horrible con Woody Allen. No, Woody Allen es aburrido. No lo entiendo. Puta. Si no entendieras, estarías... Que estarías en otra. Sí. De hecho, son uno de los mejores filósofos de la historia. Como decía... En una... En The Scoop. Esta con... Con... Carlos Johnson. Claro, que le dice... Y tú... ¿De qué religión profesas? Bueno, yo era judío, pero ahora me volví narcisista. Claro. Gracias. Bueno, sí, muy bueno. Y los chistes sobre el tema judío también son buenazos. Pero tienes que entender, puso un montón de guadazos. Sí, si no estás... Me encanta la obsesión de Woody con el psicoanálisis. No solo que luego lo ha llevado como 30 años, sino que lo inserta... Casi todo. En casi todo. En una manera tan genial y divertida y crítica y autocrítica en cada película que tiene. Esa escena de Annie Hall de las paredes que se para las dos. Claro, sí. Es buenaza. Claro. El otro día estaba en Crisol y abrí... Tenía un libro judial que es como un coffee table book que para mí no sirve para nada porque solo son fotos. Y habían citas. Entonces hay una cita de... Hay una foto del dormilón de Slipper él y de Ian Keaton y una cita que es Hace 200 años no veo a mi psicoanalista. Me llega porque si lo hubiese estado viendo todo este tiempo ya estaría casi curado. Bien paja. Me encanta. Es un genio. Bueno, aquí... ¡Gracias!